Ahorita presentamos a... Todos quieren... ¡Levante! ¡Levante! ¿Qué te pasa? ¿Qué pasa? Sí, pero también que ya está una de la tarde. Ok. Todo está muy bien. ¡Vente, pajarito! ¡Ya me fases! ¡Hasta nunca, pájaro! ¡Horrible! ¡Hasta amarillo eres! ¿Qué es todo? Creo que ya nos descubrió. ¿Quién es queso para las palomitas para hacer? Se me antojo queso. ¡Es mío mi queso! ¡Mi queso! ¡Pero entonces me lo acabas con un control amarillo! ¡No! ¡Eso es mío! ¡Oye! ¡Sí! ¡No! ¡Mío! ¡No! ¡Te dije que es mío! ¡No! ¡Dije que es mío! ¡No! ¡Dije que es mío! ¡No! ¡Dije que es mío! ¡No! ¡Mío! 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 Mío Mío Te dije, es mío Ey, ¿qué les pasa? Oye Mío Oye, ya para de hablar de esas cosas Es mío del queso Es mío, te dije Que ya es tuyo Ay, qué divertida canción Pero mejor me voy ¡Queso! Es mío 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 Oh, estoy mareada Ay, chicos Ellos se quedan dormidos Voy a comer queso Amistad Queso ¿Qué te pasa, Lucy? ¡Eh, Lucy! ¿Qué te comió el queso? No sé, yo no fui Tengo que ir por mi pizza Se puso que calentar Ahorita voy ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Es que no, ¿qué pasó? Es Pú, que está bien gordo ¿Qué le pasa a Pú? Oye, ¿quién se comió la mitad del peperón Y fue Pú, ¿verdad? A mí Ah, que era extraño Fui Pú Sí, Pú ¿A qué te comiste nuestro queso y nuestra pizza? Ah, ¿a qué se refiere? ¿Eres tú, Pú? Ay, perdón ¡Esto te va a pasar por malo! ¡Ay! ¡Y esto es queso! Y mi panorvista es el peperón Cochino Cochino ¿Cómo te... ¡Ah! Max Madre ¿Tuenó bien? Sí Pero Yo soy con el finito Bueno, muy bien Vamos a comer La pizza que queda Uy, eso no es un trocito Tengo partes de este peperón Y es delicioso No te vas a comer toda la pizza ¡Me la comí toda! ¡Ah! Chau 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 Chau